Este viernes en AgroNoticias, con los pies en la tierra, la UNAM trabaja en la reproducción in vitro de diferentes especies vegetales en peligro de extinción. Se puso en marcha el plan de manejo pesquero para el pepino de mar en la península de Yucatán. Y México se mantiene como el principal exportador de mango a Estados Unidos. Esto y más en el programa número 310 de AgroNoticias, con los pies en la tierra.